Hola, en este video les mostrare como le hice un servicio a una impresora que no imprimía el color negro primero tuve que desactivar el antivirus debido a que hay que instalar varios programas primero el programa instalador de los drivers de la impresora aquí ya lo instalamos, la impresora automáticamente imprime una página de bienvenida y aquí nos damos cuenta lo que nos dice el cliente, no imprime el color negro entonces la impresora la instalamos en nuestro computador fuimos a Word, escribimos todos los nombres de los colores y nos damos cuenta que efectivamente no imprime el color negro entonces utilizamos el primer método, el resorteo de la almohadilla de desecho de tinta utilizando un software especial de Epson para este tipo de impresora la Epson L4150 que también sirve para la L4160 entonces una vez finalizado el reseteo, el contador de la almohadilla llega a cero entonces mire ahí es cuando intentamos escribir desde Word imprimimos y no se ve el negro, entonces aquí luego del reseteo continúa sin imprimir el color negro ok, entonces esto significa que debemos utilizar el segundo método allí, ahí es donde se almacena la tinta de desecho y tenemos que limpiar ese sistema de inyección entonces ese es el segundo método que utilizaremos primero comenzamos eliminando los cartuchos a los cartuchos de tinta les eliminamos eso que ven allí, las burbujas de aire entonces son cuatro cartuchos, cuatro colores luego desarmamos toda la parte lateral de la impresora para llegarle al tanque de desecho de tinta que es este, la almohadilla de desecho de tinta hay que sacarle todo el aire que tiene en las mangueras en todo el sistema, entonces utilizamos para esto una jeringa la cual debemos accionar varias veces, repetidas veces para extraer el aire que está en las mangueras entonces una vez, ya después de varias veces de succionar todo el aire nos damos cuenta que ya fluye normal la tinta también debemos hacerlo con el sistema de la almohadilla principal que también tiene una manguerilla en cierto lugar luego armamos la impresora y con el software que trae, que ya instalamos de utilidad ejecutamos limpieza a fondo y limpieza de cabezales para entonces finalizar con esta rutina de eliminación de aire y alineación de cartuchos entonces ahora sí imprime el color negro ahora imprimimos el color negro después de utilizar dos métodos para lograr este objetivo muchas gracias por ver este video dale like y suscríbete chau 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 chau